Hoy vamos a hacer el maquillaje de Miguel de la película de Coco, así es que comencemos. Bueno chicos, pues he de decirles que Miguel es súper fanático de esta película, se la sabe de memoria y bueno, siempre pide este maquillaje. Así es que este maquillaje me gusta bastante porque es una calaverita que es fácil y rápida de hacer para los pequeños y que al mismo tiempo podemos darle algún que otro detallito por ahí. En lo personal no me gusta hacerle como la estructura tan marcada, hay más ellos que son como muy niños y es un poquito más complicado trabajarles una estructura como la que vienen normalmente los personajes o como la que normalmente nos haríamos ya de grandes. Así es que yo en esta ocasión opté por hacerle solamente una base que no es una base blanca. Estoy utilizando un color que es un poquito más hueso y se los estoy dejando un poquito traslúcido. Después de eso trabajé un poquito de difuminado en el área de los ojos y en el contorno para que se vea ahí un poquito más viejo y pues medio feito el cráneo. La base vamos a estar trabajando con la parte de dar un poquito de textura, pero bueno, en esta parte la verdad es que no es tan complicado, solamente vamos a ir trabajando con tonos cafés. Y bueno, aquí ya le puse un poquito de tono un poco más oscurito, pero no es tan oscuro. Y de ahí, ya que le trabajamos la parte del difuminado, entonces sí, vamos a empezar a trabajar con nuestro color negro. Si se fijan, este personaje tiene como un poquito cuadradones los ojos, así es que hay que cuidar mucho la parte de esa forma en los ojos, donde nosotros le vamos a ir dando también un pequeño difuminado, pero sin que pierdan lo que ya trabajamos anteriormente con los difuminados en tonos cafés que ya hicimos. Esto me gusta bastante porque no tiene que quedar tan perfecta la parte de los ojos y al mismo tiempo se ve muy bonito el difuminado de oscuro hacia clarito. Y bueno, aquí voy a utilizar otra brocha para dar un poquito más de difuminado con este color que es como un café oscuro, no es realmente tan negro. Y con este voy a dar la profundidad más fuerte a lo que es todo mi contorno y a trabajar ahí unas texturitas en la parte de la base para que se vea mucho más linda. Aquí ya voy a cambiar a un pincel liner que es el más delgadito que ustedes tengan en casa y voy a marcarle la parte de los dientecitos. Igual estos son súper fáciles como para esos niños que no podemos tardarnos tanto en su maquillaje. Ahora voy a trabajar con color negro la parte de la nariz, que realmente le estoy haciendo una nariz muy pequeñita y si se fijan solamente en la parte de los pómulos le marqué un poquito con difuminado. No le marqué nada más porque me gusta que quede así bastante limpio y lindo porque ellos son niños y se ven mucho mejor así a mi gusto. Y pues aquí nada más le estoy poniendo los puntitos que van en el contorno del ojo, le difuminé un poquito más la parte de las estructuras y también le estoy dando aquí un poquito de luz. Pues aquí el cliente, a los que vieron el live porque esto lo dicen en un live por Facebook, me pidió que le hiciera las manos. Entonces pues ahí voy, ya saben aquí al cliente lo que pida, no quiere quedarse sin su manita porque como le encanta tocar la guitarra, siempre se vuelve a ver las manos. Como en la escena que Miguel está tocando la guitarra y se le empieza a hacer la mano como calavera. Entonces bueno aquí Miguel me pidió que le hiciera los huesitos de la mano y pues se los estamos haciendo también. No le puse base porque realmente pues solamente eran como para exhibición y ellos como están chiquitos igual no se dejan hacer tanto trabajo. Entonces simplemente con hacerle la estructura se ve bastante bien, se ve bastante lindo y pues de esta forma dejamos al cliente feliz. Porque sí, él no solamente pidió una mano, pidió las dos. Entonces bueno pues ahí me metí en apuros en el live y todo el mundo se rió porque pues dijo quiero mi otra mano, no solamente una, las dos. Y bueno pues ya me estaba pidiendo ahí también la pierna, pero le dije no, no, tranquilo, tranquilo, tu mamá nos mata si no, no hay que te estamos haciendo todo el cuerpo ya. Por eso yo creo que quiere que lo pinte todo, pero no, con eso fue bastante bien. Ahí lo único es que pues ustedes le pueden meter un poquito de profundidad a la parte de los huesitos. Yo aquí lo estoy haciendo con un tono café para que no se vean como tan sencillos. Entonces con esto simplemente estoy trabajando darle ahí un toque de sombra en sus huesitos en las manos. Y me gusta bastante como se ve, igual no se ve tan, tan, tan elaborado, pero tampoco se ve simplemente el huesito. Y bueno pues él quedó súper, súper feliz. Ahí se puso a bailarles y a cantarles. Si quieren ver el live completo lo pueden ver en mi Facebook. Y pues nada, hasta terminó haciendo baile, canto, exhibición. Aquí nos pusimos a cantar las películas, todas las canciones de la película de Coco. Y bueno pues ahí está el resultado de En Modo Artista. Soy el artista de la noche. Y bueno pues espero que les haya gustado. Ya saben si les gustó ayúdenlos a compartir, déjenme aquí sus comentarios. Les dejo unos votitos que le tomé de al final. Y pues nada, espero que se suscriban, que compartan, que me dejen aquí su comentario bonito. Y ya saben si lo recrean me etiquetan para poder ver su otro maquillaje. Síganme en todas mis redes. Saluditos. 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 Saluditos.